Música Mi nombre es Maximilio Espinal, soy alumno de la carrera de Banque y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Practico la disciplina de atletismo y voy a representar a la Universidad de los Juegos Universitarios en los eventos de 110 metros con vallas, salto de largo y el reloj 4x100. Bueno, empecé a practicar atletismo ya muchos años atrás, estaba chiquito, me llamó, bueno, practicaba natación, pero después mis padres decidieron cambiarme de deporte y me gustó mucho. Cuando estaba chiquito las carreras eran más como un juego, pero rápidamente lo tomé como un deporte en serio y desde entonces, como de los 13, 12 años, siempre que compito, siempre que entreno, ha sido como a un nivel competitivo. He representado a Honduras en varias competencias a nivel centroamericano, ya sea juvenil, mayor y en universitario también. Anteriormente participé en los Juegos Universitarios de la edición anterior, que fueron en Guatemala, y la edición anterior a esa, que fueron en Tuncialpa. He ganado medallas a nivel centroamericano también en diferentes categorías. En mayor he ganado en relevo y en los universitarios de la edición anterior también gané dos medallas, una en las vallas y una en un relevo 4x100. Mis expectativas para esta competencia, bueno, como ya no es mi primera y en la edición anterior había ganado dos medallas de plata, pues mis expectativas son superarme en primer lugar en la marca, mejorar mi tiempo y también hasta donde se lleve lo posible en el puesto. Solo que el único puesto a mejorar es el primero, así que espero primeramente mejorar mi marca y traer una medalla. Por suerte mi carrera, yo la categoría como una de las cuales no tengo que estar 24 horas al día en el clima. A mí me ha dado chance, he tenido bastante tiempo libre, bien acomodado mis horarios, dedicarme tanto a los estudios como al deporte. Uno al otro nunca ha sido un inconveniente para mí y por suerte he podido prácticamente culminar mis estudios porque ahorita ya finalicé el 100% de las clases, solo me encuentro realizando la práctica profesional. Tanto como mantener el deporte a un nivel alto, por lo menos competitivo. El apoyo, el más importante de seguro es el de la familia, verdad, o sea, por suerte mis padres me han apoyado desde chiquito. Siempre me han dicho que practicar el deporte es importante y que qué bien que lo haga y más aún a nivel competitivo porque aparte de las ventajas de salud, he podido conocer muchos países. He tenido la suerte de viajar precisamente gracias al deporte. Entonces, por la parte de mi familia siempre ha habido un apoyo prácticamente en lo que sea, en lo más necesario. En la ropa, con mi vida, el tiempo, el transporte, que eso es lo primordial. Por parte de las federaciones también siempre contamos con las instalaciones, con los viajes que ellos nos realizan, que es muy importante porque al final el resultado uno lo ve en una competencia, cuando es el momento para medirse. Mis amigos, no sé, conocidos, no se involucran mucho directamente en el apoyo, verdad. Hay gente que cree que es una pérdida de tiempo, hay otra gente que lo felicita a uno y que más bien dice que yo quisiera también poder practicar el deporte. Entonces siempre se encuentran opiniones de todo tipo. Y el apoyo de la universidad, por desgracia últimamente, ha sido muy bueno. O sea, yo siento que la universidad nos ha apoyado bastante en el deporte, pero me hubiera encantado que este apoyo hubiera sido muchos años atrás porque el desarrollo precisamente en este deporte de alto rendimiento se va dando con el pasar de los tiempos. Entonces, si bien hemos estado recibiendo un apoyo tan grande en los últimos años, eso ha ayudado, ha contribuido mucho a poder desempeñarse en una forma, entrenar de una forma más accesible, más fácil. Y obviamente eso tiene que reflejarse en los resultados. El mensaje que podría enviarles a la gente que no practica el deporte sería que lo practicaran. O sea, mucha gente por lo general se dedica al deporte ya cuando es un poco tarde puede ser, ya cuando hay un impacto negativo en la salud y uno quiere, no sé, tratar de contrarrestar los efectos dedicándose al deporte. Pero es más fácil mantenerse a que tener que actuar ya cuando es un poco tarde. Además de que el deporte a uno lo mantiene alejado de las cosas malas. En lo personal, pues, he tenido conciencia sobre lo mal que puede afectar, ya sea el tabaco, el alcohol, en mi desempeño deportivo. Y como siempre he estado involucrado en el deporte de alto rendimiento, pues, me he abstenido de esas cosas precisamente y únicamente por el deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!